Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Soleil? ¿Cómo está? Por aquí, ansiosa por la clase. Y ansiosa porque termine también, dice. No, ya falta poco, ¿verdad? Rápido. Dice que a veces como uno viene cansado del trabajo, pero ya empezando la clase es bastante práctica y a mí se me va el sueño. De verdad, qué bueno, mire, qué bueno escuchar eso. A veces siento que se me están durmiendo. No, bueno, yo no. A mí me gusta prestar atención. Y a veces mucho hablo. Ah, me lo he explicado. Y bien paciente. Por eso me ha gustado cómo nos enseña. Ahí estamos a la hora. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? De España, hoy se pasó a Estados Unidos. Está bien. De continente en continente. Sí, mañana se va a poner uno de Australia. Sí, después de África. Está bien. Bueno, vamos a ver, pues, bienvenidos. Entonces, vamos a comenzar la sesión de este día. Hoy sí, no hay archivos. No les he compartido archivos porque lo vamos a trabajar de cero. Así que vamos a ver qué tenemos ahora. Hoy empezamos con la introducción a las macros. Pues vamos a empezar, como les decía, creo que ya les he comentado un poco. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan bien ustedes? Porque aquí como que se me ha congelado la pantalla. ¿Me confirman ustedes por? ¿Escuchan? Sí, no sé qué es entonces porque se me ha congelado la pantalla. Permítanme un segundito, por favor. Vamos a ver, voy a detener esto un momento. No sé por qué a mí se me congeló la pantalla. Veamos. Intentar nuevamente. Ok, yo creería que sí me está funcionando, ¿verdad? Bueno, perdón, les decía entonces que hoy vamos con la introducción a las macros. Y como su nombre lo dice en una periodo de introducción, decía lo que es las macros como tal, como este ambiente, este mundo de las macros, de la programación. Yo sé que a algunos, no mucho les gusta esto de estar programando por la lógica que se tiene que seguir, tantas cosas que hay que ver. No todos están como con eso, orientados a agarrar o a trabajar con esto. Pero ya van a ver, vamos a empezar por la grabadora de macros. No nos vamos a meter tanto, sino que por lo menos para que ustedes sepan y se den cuenta de lo que más o menos se puede hacer, de las opciones que se tienen. Hay tantas cosas, tantas opciones que tiene Excel para poder hacer que se hace bien poco el tiempo. Bueno, ustedes mismos se han dado cuenta de algunos temas que nos hemos desprendido mucho. Nos hemos pasado hasta dos, puede ser hasta tres sesiones, porque es muy extenso esto. Pero ahí vamos. El objetivo entonces para esta sesión es ya reconocer la terminología de macros, los usos, los tipos, métodos que se pueden aplicar mediante la teoría correspondiente y uso de ejemplos. ¿Cómo vamos a aplicar? ¿Qué es una macro en sí? Porque hemos escuchado tal vez a veces algunos hablar sobre lo que es macro, qué van a ser la macro, qué tienen macro y todo eso. Dice, esta es una acción o conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que deseen. Sí, es cierto, se puede hacer, pero también hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se va a trabajar con un grabador de macro, que lo que vamos a hacer ahora, hay que tener mucho cuidado, porque los pasos que hay que dar, hay que uno estar seguro de lo que se va a ir haciendo para no tener problemas. Y si no, ahí es donde empieza a veces la frustración también, cuando no tenemos bien claro cuáles son los pasos a seguir para crear una macro, entonces no nos va a funcionar como nosotros creemos quizá. Y como ahí ven ustedes, dice, cuando se crea la macro, se graban todos los clics del mouse, las pulsaciones de las teclas, y después de crear una macro se puede modificar. Sí, se puede modificar. Claro, hay que conocer un poquito de programación también para eso, ¿verdad? Pero eso sí es importante, estar como consciente, y a veces cuando usted no se quiere meter a lo que es propiamente el código VBA, el Visual Basic, para poder hacer esto, entonces lo puede hacer por medio del grabador, que es lo que vamos a comenzar a hacer hoy. Pero lo que sí se le recomienda es que siempre se haga como una prueba, una prueba antes. Ustedes vayan haciendo los pasos que se van a dar. O sea, usted dice, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Voy a hacer esto. Después que sigue, voy a hacer esto. Y usted lo va a hacer. Ya van a irse dando cuenta de eso. Porque todas las acciones que nosotros vamos haciendo van quedando grabadas en la macro una vez le da a usted grabar. Entonces, todo lo que haga, ahí se está grabando, y así le va a quedar. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con eso. Bueno, primero para eso hay que ver también de que esté habilitada cómo se llaman las opciones de poder crear la macro. Y sí vamos a necesitar tener también la pestaña de desarrollador, que yo creo, o si no más me equivoco, con usted ya habíamos visto eso, de si tenían activada la pestaña de desarrollador o programador. Véanme a ustedes, por favor, si me confirma alguien si ya la tiene. No, ya no lo he visto. No lo tiene. Ok. Bueno, entonces ya lo vamos a ver. Eso también, porque es necesario que lo tengamos. Dice ahí, examinar la macro y probarla. Es lo que les estaba diciendo. Hay que ver, dar los pasos. Quizás al principio como hacer cosas pequeñas, cosas básicas para ir probando y empezando a entrarse en este mundo para no tener problemas a la hora de que uno ya va a empezar a crear sus propias macros y no tengamos ningún tipo de problema a la hora de trabajarla. Vamos a ver también ahí cuáles son las opciones que se tienen en cómo poder hacer de que las macros queden ya grabadas, cómo dejarlas activas y todo eso. Ok. Así que vamos a comenzar ahorita y lo podemos estar si me pueden abrir un libro, un libro nuevo que esté ahí limpito, que no tenga nada. Vamos a ver. Aquí, que esté limpio. Primero, hay dos formas dependiendo de la versión que tengan que a usted le va a aparecer ahí en la parte superior. Acá donde están las pestañas tendría que aparecerle una pestaña que dice programador. si no es programador va a ser desarrollador en una de esas. Bueno, por lo menos cuando está en español. Si no está ahí, les enseño ahorita entonces cómo poder activarla, cómo hacerla que eso quede ya activo porque no viene por defecto aquí. Ok. Nos vamos al backstage acá. Luego nos vamos a opciones. Así como entramos la vez anterior para ver la herramienta de Solter, para ver el complemento de Solter así también. Nos vamos acá donde tenemos las opciones de Excel y aquí nos vamos a ir a personalizar cinta de opciones. Ustedes van a ver que dice general, formas y todo personalizar lista de opciones. A la derecha van a encontrar ahí que dice programador o desarrollador. Si no tienen chequecito póngase. Póngaselo le da aceptar y le debería de aparecer ya esa pestaña. Al posicionarse en la pestaña a ustedes le va a aparecer todo eso que ya es la cinta de opciones propia de la pestaña desarrollador. Y acá en este caso tenemos cuatro grupos. La cinta de opciones consta aquí de cuatro grupos. Uno que es de código, complementos, controles y xml. Eso es lo que debería de aparecer para ustedes. ¿Ok? Desaparece ya a todos. Sí. Sí. Perfecto. Ok. Vamos a ver. Esta parte no la vamos a manejar toda, ¿verdad? Pero alguna de ellas la vamos a ver. Quizás con lo que más vamos a estar trabajando va a ser el grupo de código, aunque no de todo vamos a estar aquí en código, pero vamos a trabajar también con este de los controles. Pero este día con la introducción solo vamos a tener algo sencillo sin complicarnos, pero sí vamos a tener muy en cuenta algunas de las opciones que se tienen aquí. Ok. La otra forma, ah, y van a ver ustedes que aquí dice dentro del código está grabar macro, dice Visual Basic ya para lo que es el código UVBA, ahí está macro, usar referencia relativa, seguridad de macro. Y en esta parte de acá de control, es donde tenemos las propiedades, ver código, ejecutar cuadro de diálogo, y también vamos a ir viendo algunas de esas opciones. En la parte inferior izquierda van a ver ustedes ahí debajo donde dice hoja, donde dice hoja van a ver acá que a la parte donde está listo, ahí aparece un cuadrito. Esa, esa, esa como, como imagen de una ventanita que aparece, que aparece ahí, esa es para la macro y van a ver que cuando empecemos nosotros a grabar la macro, esa se va a activar todo, ese icono se va a poner como un, de hecho, se va a poner, es un cuadrado, se va a convertir en un cuadrado y eso le va a indicar a usted que está grabando, así que muy atento cuando empecemos a hacer eso, porque del momento en que usted vea que aparece ese, ese cuadrito ahí es porque está grabando la macro y todo lo que se está haciendo está quedando grabado, entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Luego está la otra opción que está en la pestaña vista, si ustedes se pasan a la pestaña vista, van a ver ustedes acá que también tenemos un grupo, un grupo que se llama macro, aquí la opción de macro dice ver macro, grabar macro, usar referencias relativas, son las tres opciones que tenemos acá que también la vimos allá en la pestaña de programa y entonces son las formas de donde vamos a poder encontrar para empezar a crear la macro, ok, listo, voy a empezar yo a hacer una, voy a hacer una yo y después la hacemos juntos, lo que quiero es que vean cómo es el proceso que se hace, cuáles son las cosas que hay que hacer, lo que no se debe hacer también porque eso no lo pueden negar, hay cosas que no debe de hacer si es que usted quiere que le salga bien la mano, ok, en primer lugar, vamos a, voy a hacer una, voy, le digo, le digo voy porque yo la voy a hacer ahorita y después la vamos a hacer juntos y si, lo que sucede es que a veces si me siguen ustedes me van siguiendo entonces y a ustedes se les va un paso de más, van a tener que borrar esa macro y vamos a tener que empezar otra vez de cero, o les puede dar algún error ahí también, entonces voy a hacer algo bien sencillo para mostrarles cómo es que se trabaja esto, ok, vamos a ver, ok, va, entonces voy a ver, me voy a posicionar acá en la pestaña vista, ahí es donde voy a estar y fíjense bien, traten de ver los movimientos que voy teniendo también y el posicionamiento sobre todo también en este caso del cursor y donde estoy tengo activa la celda, ok, voy a posicionarme yo en la primera celda, que en este caso es en la A1, ahí me voy a quedar ahorita antes de comenzar ya la grabación como tal, como estoy en la pestaña vista que ya dijimos me voy a ir aquí a macros y vamos a ver que están todas las opciones ahí, voy a empezar acá a donde dice grabar macro, cuando yo le ponga grabar macro me sale este cuadro de diálogo, me pregunta aquí el nombre de la macro por defecto y ya viene macro 1 después macro 2 y así a medida usted va creando las macros así es como que fuera usted insertando hojas han visto ustedes que cuando insertamos hojas siempre aparece hoja 1 hoja 2 y aunque nosotros las eliminemos al final siempre lleva el correlativo algo similar a este camino de macro luego me aparece ahí abajo donde dice tecla método abreviado me dice control más ¿qué es esto? ¿a qué se refiere ese tecla de método abreviado? este es para que nosotros podamos echar a andar o para correr la macro para que nosotros la activemos no sé cuántos de ustedes conocen aquí por ejemplo los términos de los formatos de los archivos ejecutables por ejemplo cuando se trabajaba a nivel de DOS que era el EXE y el COM cuando usted quería hacer un archivo por lotes que era el archivo VAT punto VAT que era un archivo por lotes usted solo lo ponía como VAT y se auto ejecutaba auto ejecutaba no solo darle el nombre algo similar es con esto solo que aquí es una combinación de teclas que se hace para poder correr el programa que usted va a hacer luego me dice acá guardar macro en lo quiero libro de macro personal libro nuevo o este libro lo vamos a dejar en este libro porque estamos trabajando ahorita y no tenemos nada más la descripción cuando va a comenzar y cuando va a meterse ahorita en este en este mundo yo les aconsejo que siempre le pongan una descripción que pongamos tanto el nombre de la macro según sea lo que va usted a crear y poner en la descripción algo que le recuerde a usted de qué es que se trata que está haciendo esa macro solamente como referencia ya una vez ya hay ya la manera ya se ha metido ya encuentre confianza en esto entonces ya eso lo voy a dejar pero es bastante importante por lo menos el nombre de la macro para usted para usted tener idea otra de las cosas importantes que también se los tengo que decir es cuando vamos a crear una macro en el nombre que se va a dejar a aplicar así como cuando trabajaron que me imagino que muchos han trabajado con el administrador de nombre cuando se trabaja ahí igual no podemos dejar espacios en el nombre o sea acá el nombre tiene que ir todo unido texto esos caracteres tienen que ir todos unidos no podemos dejar espacios porque nos va a dar un error entonces por ejemplo si nosotros queremos poner algún nombre imagínese ahorita voy a poner yo un nombre pongo sobre lo que se va a tratar la macro entonces le voy a poner formato formato de celda eso no lo puedo hacer porque estoy dejando espacios y esos espacios no me los permite cuando voy a aplicar el nombre entonces si yo quiero tener por lo menos simular que hay un espacio puedo poner acá el guión bajo y decir formato de guión bajo celda ahí si podemos hacerlo no tenemos ningún problema entonces para eso ya tener idea de que se va a tratar esa macro de que voy a hacer en este caso ahorita voy a empezar con formato de celda de hecho hasta puedo ponerle formato de celda o formato 1 para no ser tan largo y eliminar todo esto pero si yo quiero dejarlo así le doy formato 1 y aquí en la descripción aquí si no tengo problema voy a poner macro para para aplicar formato formato a celda ahí ya puedo especificar el nombre de los macros y me dice formato 1 no me dice gran cosa pero ya en la descripción ya sé de que se trata eso entonces en el caso del teclado la tecla de método abreviado aquí me dice con control que voy a activar esa macro yo la voy a hacer una vez termine paro la grabación pero después si yo quiero de una sola vez aplicar esa macro entonces yo digo con qué combinación de tecla voy a hacer a con control tal recomendación no me lo dejen solo con control porque por todas las opciones que tenemos de los shorty de excel si tenemos por ejemplo usted quiere ponerle control c vamos a tener problemas control z control n control k todos esos prácticamente están ya establecidos entonces tenemos la otra opción de ponerle control shift y la letra que usted quiere más adelante vamos a ir viendo también las otras opciones que tenemos para eso que no necesariamente tiene que ser con un tecla de método abreviado pero ahorita vamos a comenzar por eso entonces en mi caso para llevar como una secuencia le voy a poner control shift a entonces ya voy a saber yo que cuando quiera correr esa macro le voy a aplicar voy a seleccionar control shift de forma simultánea sostenido y después la tecla A y con eso se va a correr la macro ok ya no tengo nada más que hacer acá entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar aceptar cuando yo le dé aceptar todo lo que estoy haciendo se va a grabar entonces aquí en el momento en que le vamos a aceptar hay que tener mucho cuidado en los procesos que vamos haciendo nosotros porque todo eso va a quedar registrado de repente va a pasar es por demás que no le pase cuando comencemos a hacer esto que a usted se le olvide en algún momento que está grabando la macro ¿por qué? porque puede ser que en un momento se equivocó se acordó que no era lo que tenía que hacer y empieza a tratar de enmendar lo que usted hizo mal pero se le olvida en el momento que está grabando la macro que todo todo lo que se está haciendo está ahí entonces ahí ya no queda más que eliminarla ¿verdad? ahorita así porque no vamos a trabajar con códigos y volver otra vez de cero bueno voy a comenzar le voy a dar aceptar y fíjense en lo que les decía acá en mi pantalla en la esquina inferior izquierda aquí está el cuadrito que aquí está ahí grabando ahí me parece se está grabando una macro en este momento haga clic para detener la grabación de hecho ahí vamos a hacer clic le voy a hacer clic cuando ya termina de grabar ok bueno voy con los movimientos para eso me voy a posicionar en esta celda en la G1 me posiciono ahí y como la macro es o se trata sobre formatos entonces voy a aplicar un formato ¿cómo? puedo hacerlo de esta manera como nosotros ya lo conocemos el más largo que nos pongamos acá y aquí empecemos a poner por ejemplo color relleno de la celda va a ser ese voy a aplicarle otro formato le voy a dar todos los bordes por ejemplo para que quede de esa manera ¿qué más le podría dar ahí? le podría dar que tenga un centrado también para que lo que se dijite ahí quede centrado solamente eso voy a hacer ya no voy a hacer más entonces vengo yo y me voy a la parte inferior izquierda y le doy clic acá ahí ya hace la ronda macro ya no está grabando ya no hay ningún problema ok si yo me voy a la pestaña vista y me voy ahora a macros puedo irme hoy sí a la opción de ver macro y miren aquí me aparece me dice por más o uno que es el que yo le había dado que le había puesto ahí para como se llama como nombre y aquí está la descripción macro para aplicar formato a selva tengo dos opciones acá o le doy ejecutar o vengo y le voy a dar la combinación de teclas que ya había asignado pero antes de eso voy a darle a cancelar acá voy a quitar el formato que tenemos una copia voy a poner aquí para no estar haciendo tanto aquí ya tengo un formato que viene por defecto ya no tengo nada ok entonces acá voy a correr la macro le voy a dar control shift a y ahí me posiciono eso ya me puso el formato ok nuevamente voy a eliminar el formato le voy a borrar todo para borrarlo acá me posiciono en cualquier celda le doy control shift a y me aplica el formato solo que fíjense bien lo que está sucediendo me lo va a aplicar siempre ahí en esa celda en cual en la G1 porque en esa fue donde yo estaba posicionado si yo me muevo en cualquier celda le doy control shift a miren que siempre me regresa a la celda G1 y me aplica el formato que ya no lo veo yo porque ya está aplicado pero eso está siempre ok eso es que siempre va a ser así no no va a ser así nosotros lo podemos cambiar como voy por la primera forma voy ahora a a nuevamente irme a como se llama al formato de de como se llama de esto para eliminarlo lo voy a dejar borrar todo para que no haya nada ok la macro sigue activa o sea la macro sigue estando ahí no activa sigue estando ahí en el momento en que yo le de control shift a me activa la macro y se y se corre y me va a hacer lo que acabo de hacer ok voy con la siguiente eh me puedo posicionar en cualquier celda ahí voy a estar en cualquier celda me voy otra vez acá pestaña vista macro grabar macro y acá le voy a poner formato 2 ok ahora para llevar como la secuencia le voy a poner control control shift B ese va a ser ahora mi combinación de teclas control shift B siempre en este libro y acá le voy a poner la descripción eh eh macro para eh implementar formato a celda y puente vamos voy a poner ahorita ese otro formato a celda y puente ok ya puse la descripción aquí no tengo problema de dejar espacio en el nombre sino por usar aceptar ok fíjense dónde estoy dónde me quedé posicionado si ustedes recuerdan cuáles son las los métodos para poder eh para poder llegar al formato de celda desde el que vimos anteriormente desde que nos vayamos allá a cómo se llama a la esquina inferior derecha del grupo de 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 fuente o de número y todos esos lo podemos hacer para no complicarnos tanto las otras que son mucho más fáciles y lo que más nos podemos es que nos vayamos con el menú contextual o si no que apliquemos la combinación de teclas control 1 para llegar al formato de celda hasta este punto yo no he dado clic en ninguna celda si ustedes se han fijado ya es yo ya estaba posicionado en esa celda en la M6 cuando empecé a crear la macro yo no he dado ningún clic y ven que ni siquiera me he movido de las pestañas estoy siempre en la pestaña vista que fue desde donde empecé a llamar la macro para empezar a grabar ahí se sigue grabando todavía miren aquí está el cuadrito que me está diciendo que se está grabando ok entonces como ya tengo el formato de celda aquí puedo más fácil hacer todo que dijimos que íbamos a hacer vamos a ponerle empecé con el relleno vamos a poner relleno vamos a poner color rojo este se ve fuerte vamos a poner ahora la fuente la fuente cuál vamos a poner es color oscuro entonces vamos a ponerle a cambiar para que se vea le vamos a poner color blanco le vamos a poner aquí negrita vamos a darle un tamaño más grande le vamos a poner tamaño 12 y si quisiéramos ahí ponerle un tipo de fuente diferente le ponemos pero la vamos vamos a dejar qué más podríamos poner vamos a poner un borde vamos a dejarle este vamos a cambiarle vamos a ver cuál se podría ver tal vez amarillo se alcanza a ver le decimos que sea el contorno ok ya no tenemos más hasta ahí quiero llegar ya le apliqué fuente borde bien ok le doy a aceptar le doy a aceptar y lógicamente todos los formatos que acabo de aplicar ya están ahí entonces me voy a ir acá al cuadrito este y le digo finalizar para que se termine la grabación le doy clic y ya terminó la grabación ahí los formatos ya me quedan verdad porque fueron los que apliqué ok entonces ahora voy a hacer esto voy a copiar para eliminar ya me puedo mover entre las pestañas sin ningún problema y ahí estoy ya navegando en esto ok como dije yo que era una combinación de teclas verdad que era la control shift b vamos a ver voy a poner control shift b ahí está ahí tengo la primera vean que estaba en la en la m6 estaba aquí era donde estaba en la m6 si yo le doy aquí control shift b me lo va a aplicar si yo estoy acá y le doy control shift b me lo va a aplicar acá si yo me posiciono ahí en esa otra celda y le doy control shift a me va a aplicar la anterior la macro anterior con los formatos que ya había definido en esa celda me posiciono en otra otra vez control shift a ya no se mueve de ahí porque ahí mismo me lo va a aplicar esto me da a entender que yo tengo dos maneras de cómo poder crear una macro en el caso de esta que estoy creándola de una forma en la que quiero aplicarla en cualquier lugar estas que acabo de hacer es un tipo de macro con referencia relativa se acuerdan ustedes cuando vieron la referencia aquí está la referencia relativa la referencia absoluta la referencia mixta entonces esto es una referencia relativa porque de acuerdo a donde yo me posicione ahí es donde se va a aplicar la macro que se está teniendo ok yo creo que con estos dos ejemplos ya podemos trabajar voy a irme aquí a borrar todo no quiero ningún format bueno que se borre todo vamos a borrar todo para que no haya nada y también me voy a ir acá a eliminar las macros que tengo voy a ir a macro ver macro ahí está macro formato 1 formato 2 la voy a eliminar le digo que sí después nuevamente ver macro ahí tengo la otra eliminar le digo que sí me posiciono ver macro ya no tengo nada estoy ahí sin ninguna macro ya estamos cero ok hoy sí vamos a trabajar juntos vamos a ver vamos para que vayamos iguales veamos que cómo están los formatos que están váyanse ahí en la pestaña inicio y solo vean los formatos que tienen ahí tenemos los normales que son el calibric pero diría que es el por defecto que tienen ustedes tamaño 11 y todo lo demás ok vaya ya tenemos todo acá si nos vemos si nos vamos aquí abajo le damos clic también vamos a activar ahí para empezar a grabar la macro es la tercera opción que tenemos ahí como ustedes quieran vámonos primero acá vamos a hacerlo de esa manera nos vamos a la pestaña vista me avisa si alguien se me queda por favor y tenga cuidadito voy a tratar de ir despacio para que no se me vaya a quedar nadie que todo no funcione vista ok en vista ahora nos vamos a ir macro vista macro y le vamos a dar acá grabar macro a mí me está poniendo macro ¿qué? tres ¿verdad? porque es el correlativo que lleva ustedes debería de ser macro uno porque sería la primera macro si es la primera que están haciendo entonces le vamos a poner aquí formato pongámosle formato celda guión bajo celda pongámosle así para que se identifique en nuestro formato celda formato guión bajo celda ahí nos podemos dejar esto así y vamos a ir con la misma secuencia vamos a poder darle control shift a ese va a ser nuestro esa va a ser nuestra combinación de teclas para activarlo control shift a tiene que parecer así vamos bien hasta acá permiso así se me queda vaya ok guardar macro ahí le vamos a dejar ahí en este libro y lo queremos y en la descripción solo pongámosle eh ah perdón se me había olvidado en qué díganme en qué celda se encuentran ubicados pónganme ahí en el chat en qué celda se encuentran no sé si están en la misma aquí estaba ubicado o se pusieron en la a1 solo confirmenme dónde están vamos a ver por acá f9 f9 ah ok ahí estamos f9 d7 vaya y él se puso en el en el en el d7 Milton también es 3 ok vale no hay problema no hay problema ahí dejemos no importa dónde estén solo que aquí a partir de acá sí vamos a tener mucho cuidado acuérdense lo que vamos a hacer f10 está mal vale descripción pongámosle una pequeña descripción pongámosle macro para este qué eh aplicar formato a celda macro pero para aplicar formato a celda eso es una descripción algo que a mí me sirva para reconocer sobre qué es ok vale ahora ya que tenemos hecho esto control shift acuérdense control shift más a debería de estar como tecla de método abreviado vamos a darle aquí ahora aceptar y una vez debemos aceptar aparece el cuadrito aquí abajo y empieza todo a grabar ok ahí estamos ya empezó a grabar ahí está grabando todo cuidado de no darle clic a ningún lado de la celda ok entonces vamos a ver acá entremos al formato de celda de una sola vez si quieren lo pueden hacer también con el menú contextual sino de un solo con la combinación de teclas y vamos a aplicar estos estos cómo se llama estos formatos relleno pongan un relleno que ustedes quieran el color que ustedes quieran vamos a poner un relleno de celda voy a poner un borde también voy a buscar este le voy a poner un color que se logre ver para el contorno nada más a la fuente no le voy a cambiar el color porque el color que yo ocupe es bien el negro entonces solo voy a poner negrita y le voy a poner cursivo negrita y cursivo esos dos formatos solo voy a dejar solamente eso no lo voy a cambiar más por el momento le voy a dar aceptar y debería de aplicar a ustedes también los formatos todos los formatos que ustedes escogieron deberían de aplicarse ¿verdad? ya están aplicados ok si están ahí entonces vámonos acá donde está el cuadrito este le damos click para detener la grabación de la macro y ya no debería de estar grabando ahí ya está afuera vamos acá y voy a quitar esto ahí solo copié nada más para que le copie el mismo formato no estoy estaba yo en la F9 no me acuerdo donde estaba yo bueno pero me voy a poner acá en la A1 entonces voy a aplicar la macro ahí me la tiene que aplicar si yo me posiciono en otra celda control shift A en la pinta si yo hago selección de celdas control shift A y se aplica control shift A B donde yo haga la selección de celdas tiene que aplicarse ese formato que acabamos de declarar confíenme ustedes si les funcionó Inge yo solo tuve un problema a mí no me aceptaba el shift ¿por qué Miguel? al momento de grabar la macro ¿qué le dice? nada no me dice nada solo me permite poner letras más no me permite poner el shift ni ninguna otra tecla especial igualmente ah no porque me hubieran dicho antes ¿y qué hicieron entonces? no lo hicieron yo no hice nada no yo en mi caso automáticamente ese punto se puso control más shift es que pasa que han de estar dándole control exacto solo tienen que presionar shift el control ya está ahí solo le dan shift nada más y la letra si le dan control shift no se los acepta si lo estaba haciendo solo el shift y no lo tenía en mayúscula el caps lock no estaba activado para nada debería debería de o sea ahorita no ha creado todavía la macro ¿no la ha hecho todavía? no no dije no la hice hagamos algo puede compartir usted ok veamos no presta atención Miguel por eso vaya Miguel ya lo regañaron vamos a sacar así estaba jugando vaya vamos a ver posiciones ahí en la casilla de ajá y presione shift y la a va así si me funciona ya shift a o sea que por eso y no le decía yo pues las teclas o sea shift y la y la tecla al mismo tiempo y la letra ajá porque la control ya la tiene o sea no tiene que presionar control sino que solo shift y la letra ah yo solo presionaba shift y al ver que no me ponía apretaba la otra letra y no no hacía nada ah no igual yo no sé si se está si estaba tan bien posicionado en la en la en la celda esa en la casilla esa sí sí estaba ahí sí estaba ahí sí yo apretaba el shift y no miraba que se pusiera el shift por eso decía que no no me aceptaba ah ya 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 sí sí no usted solo presiona shift y después la letra y ya con eso aprovechamos ahorita pues ya que lo tiene en la pantalla y hagámoslo vaya póngale en este libro ahí no ah ese le pusimos como le pusimos formato 1 verdad o formato celda formato celda ok la descripción macro para aplicar formato celda ok quiero ver dónde está posicionado en la d7 ok vale ahí solo le da aceptar y ahí no se vaya a mover para nada me moví me moví se movió lo movió ah sí sí le di clip doble clic este muchacho no en ese caso tenemos problemas con este tenías razón fíjese el ataque no vaya 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 elimínenla vaya puede estarse quieto démoslo otra vez formato ajá formato celda ok shift a ajá o macro para formato celda dijo macro para aplicar formato a celda ok d9 verdad estamos en la d9 vaya puede darle ahí ajá menú contextual si le da menú contextual o sea tiene que estar sobre la celda eso sí hay que tener cuidado porque si usted le da un menú contextual la opción de menú contextual en una celda en donde no está posicionado entonces va a tomar o va a aplicar ese formato a la celda donde usted esté o sobre la celda en la que usted se encuentra en ese momento no sé si me explico tiene que estar ahí en eso para aplicarlo va no debo de moverme aquí entonces con el control 1 o a inicio sí para mí mejor el control 1 porque así va a tener no va a tener problema ok aplíquele ahí borde fuente fuente le pusimos así verdad le pusimos tiene que aplicarlo no lo aplicó si le va a cumbiar el borde tiene que aplicarlo porque eso por último escogió el color y lo último que tiene que hacer es aplicarlo ajá aplique el contorno contorno no contorno ok negrita 12 relleno cualquier color verdad sí y qué más ya le puso negrita verdad sí ahí está ok démosle aceptar recordemos que todavía está grabando ahí vamos ahí abajo a decirle que que pare la grabación ok quítela es ok posiciones en la A1 en la celda A1 ajá posiciones ahí está ok haga una selección de dos una dos o tres celdas aplique ahí está perfecto ahí estamos Miguel hoy sí verdad sí sí gracias gracias perfecto quién quién más me había dicho que no le había funcionado alguien más me dijo parece no funcionó ah tampoco pero ya lo arregló sí ya estuvo ya solo hice lo que indicó ah vaya perfecto eso ya ven que lo que sucede es que hay que tener mucho cuidado cuando los procesos que se siguen porque si no una cosita que usted nos la ponga mal entonces no nos va a salir ahorita porque estamos haciendo una macro que es son sencillas verdad no tenemos mayor cosa para hacer pero cuando ya se quiere aplicar algo diferente entonces algo más 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 grande algo un poquito más complejo entonces ahí sí hay que tener cuidado para eso ok vamos a ver vamos a hacer otra voy a quitar primero todo esto vamos a eliminarlo para no tener problema ah y quiero ver algo este como le pusimos también un formato a la fuente verdad le voy a poner acá excel ve ahí está está con el formato con el formato que se le que se le aplicó está excel le voy a poner excel avanzado ve donde quiera que yo ponga me va a poner el formato que hice por lo menos yo no le cambié tipo de letra solo le puse el cursiva y negrita fue lo único ahí nada más entonces donde quiera que yo aplique cualquier texto me va a dar el formato que se tiene ok bueno hagamos desaparecer esto vamos a borrar el formato solo borrar el formato bueno todo porque no nos va a quedar ahí el control ok estamos libres la macro sigue estando ahí la macro no se ha perdido lo único que hemos quitado son los formatos para poder aplicar ok hoy vamos a hacer algo hoy con lo que acabamos de hacer yo quiero que ustedes traten de hacer otra macro me la hacen de la siguiente manera voy a poner aquí nada más lo que quiero que lleve va a llevar este formato va a ser de fuente así la llamo formato fuente va a llevar tipo de letra se lo van a cambiar alguna que ustedes quieran tamaño también lo pueden cambiar color necesito que me pongan color y quiero ver que más le van a poner vamos a ponerle acá sí con esa ah relleno relleno también de celda vale primero quiero que prueben si me está grabando macro primero quiero que prueben y combinen los colores para ver si se ve bien ustedes combinen cuando porque esta es una manera de cómo hacer las pruebas antes de aplicarla porque si no va a ser la macro y va a ser que los colores no le queden bien por eso mejor hagan las pruebas ahorita ustedes apliquen algún tipo de letra que quieren búsquenlo vénganlo ya como que estuvieran haciendo los planos para hacer la construcción de algo entonces ya los tienen listos ya cuando ustedes han visto las pruebas ahí ya lo tienen ya proceden a tirar entonces lo que yo quiero es que me pongan en una celda la vamos a dejar acá vamos a ponerlo que sea en la celda F3 vamos a ver ahí quiero que se logre aplicar su nombre póngale su nombre ahí un nombre y un apellido suficiente pero con todos esos formatos que estamos haciendo ahí ah también en fin borde salto borde borde y en esta tiene que donde tiene que estar donde tiene que aplicarse su nombre en esta tiene que quedar aplicado borde intenten hacerlo ahorita ustedes me dicen cuando cuando llegue la tensa un apellido no 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 si Gracias. Gracias. Esta sería la segunda macro que tendrían, ¿verdad? Gracias. 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 un problema, se me desapareció el icono de las macros y lo estaba buscando, lo comprometo y no me aparece ¿De verdad se te desapareció? Sí Váyase a vista mire si en la pestaña vista le aparece Ah, ok, sí se me fue para otro lado ya no me parece un desarrollador, sino que me fue a vista Es que hay dos o sea, el de desarrollador es uno y el otro es el que está en vista solo que en el caso del desarrollador o programador está con todo están los cuatro grupos acá de código, complemento y control, en caso de vista, solamente tenemos este grupo solito que es de macro y solo tenemos estas tres opciones Ah, ok, bueno ahorita lo hago Vale, ok Gracias por ver el video 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 No le ha salido nadie todavía. Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? Ok, vaya. Aplíquela. Dijimos, control, shift, ah. Ay, pero me parecen otras. Sí, eso veo. Ajá, ¿qué pasó? Y hay otra cosa también que veo por ahí. Vuelva nuevamente a eliminar. ¿Cómo la quito? Sin copiar. Solo copie esa que tiene ahí arriba, cópiala para abajo. Ajá. Vale. Posiciónese, váyase a la columna ya, la acá. Una lejito, una que esté lejito. Vaya ahí, vamos a ver, quiero ver. ¿Por qué? Ah, sí. Ah, no, aquí, ¿por qué? Sí. Ajá. ¿Qué hizo? Sí. No, es que está bien. Está bien, pero hizo algo de más. Ah. Está bien porque sí se está posicionando, o mejor dicho, está haciendo una macro con una referencia relativa. El problema es que usted se movió después. Oh. Váyase más abajo. Ajá, váyase más abajo. Ahí en esa. Vaya, aplíquela y ya va a ver. Mire para dónde se va. Uno de los ejercicios va. Para la F4 se va siempre. O sea, cuando usted aplicó la, antes, antes de finalizar la macro, usted se cambió. Se cambió a esa celda. Eso debe ser. Por eso es que agarró. ¿Mande? Cuando colocó el nombre, porque yo también la hice así, cuando coloqué el nombre se pasó a la celda. Ya sé, ya sé, porque entonces ustedes estaban colocados en la, por ejemplo, Osula ya estaba en la F3, si no me equivoco. Ahí la aplicó, ¿verdad? Pero usted para terminar la edición le dio Enter. Ah, tiene razón eso ahí. Ajá. El nombre, ajá. Y por eso es que se va siempre ahí. Ah. Porque igual, este, ¿cómo se llama? Alguien, alguien mal la hizo así. Usted también así la hizo, este. Yo, sí, así la había hecho. O sea, cuando le dio Enter, ahí, ajá, ahí es donde le dice, ahí le está diciendo que después de hacerlo se vaya a esa, a esa celda, porque eso es lo que le está indicando. Exacto. Exacto. Miguel me convirtió, eso no se vale. Vaya, hagan esto. Lo que pueden hacerlo para que no se, no se vaya a la, a otra celda, así como está sucediendo en esto, cuando terminen ustedes de aplicarlo, le dan como se llama, Control Enter. Enter. Prueben con Control Enter. Va, entonces la vuelvo a hacer, va. Vuelvo a hacer para ver si le funciona así. Pero sí le funcionó, ahí solo lo único es eso que le pasó. ¿Quién más? Ah, bueno. Y a usted le quedó así también, Miguel. Sí, sí, así me pasaba. Entonces, porque no sabía cómo, cómo no, cómo inmovilizar al momento de poner el nombre. Ah, ok, ok, ok. Vaya, háganlo nuevamente entonces, pues, pero eliminen eso. ¿Aquí en vivo? Sí, ahí. Así para ver que no le esté copiando a Miguel. ¿Verdad? Vale, empiezo otra vez. Quiero ver. Listo. No importa que hay que entrar, ¿verdad? Ajá. No tiene esa, no tiene asignada esa ahorita. No, la 3 no. Ah, no, la Control Shift A. Ah, puedo asignar otra. Tiene qué, no puede asignar la misma. Porque ya... Ah, ya la eliminó. Si la tiene todavía... Ah, la eliminó. Sí, la otra... Ah, vaya, sí, 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 la eliminó no hay problema. Ah, no, no, pero en esta sí le voy a poner otra, pero el ejercicio sí ya la había eliminado, en esta no, entonces no importa. Ah, ok, ok. Sí, sí, tiene, si la eliminó no hay problema, Pero si ya tiene una asignada con esa combinación, no puede ser la otra. Ok, control shift S. Ok, le va a quedar mejor una amarilla, una blanca, porque el fondo es muy fuerte. Y como el rojo también, ¿qué está poniendo? Ah, entonces, ¿qué le pongo? ¿Qué? ¿Una más suave? Le pongo un poco. Relleno suave. A ese le pongo, sí, a ese le puede poner, póngale, por ejemplo, un amarillito. ¿Una más suave? Naranjas tengo. Pon las bajas, ajá. Pero voy a poner un amarillo. Ajá, para acabar, para que haga contraste con el rojo de la fuente. Ok, vale, estuvo, ¿verdad? Fuente, relleno, vale. Ok. Vamos a ver. Voy a poner José Miguel para que no se sienta mal. Que lleve su sello, dice. Control enter me dice, ¿verdad? Sí, sí. Ok, termina la grabación. Bye, ahí está. Ok, pegamos entonces ahora. Eliminó eso también, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, que la este le di, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ahí está. No, pero no me la regalé a F3. No. Ajá. No, es que así es. Así es como la técnica perecerle. Porque usted está con una macro relativa. Ah, yo pensé que me iba a salir como los otros que volvía, regresaba. Ah, no. Eso le va a hacer, o le hubiera hecho, si por ejemplo, usted antes, antes de empezar a poner el formato, usted se hubiera posicionado en esa celda. Ay, no, ay. Quiera que usted, de una forma relativa, donde usted estuve ubicada, ahí es donde tiene que ponerlo. Pero si usted quiere que esté siempre, siempre en la misma celda, entonces sí, tiene que darle el clic o posicionarse con el mouse y darle clic a esa celda. Y ahí donde le dé clic, ahí es donde se va a aplicar. Ahí sí. Pero al momento de empezar a grabar, no cuando... No, ya cuando esté grabando. Ah. Ya cuando esté grabando. Sí, porque cuando está empezando a grabar, no hace nada. Por eso fue que lo sucedió en el anterior. Que cuando usted le daba Enter, sí estaba en esa celda. Pero cuando le dio el Enter, ese Enter fue que se posicionó en la siguiente celda. En la celda interior. Lo demás lo hizo sin estar posicionada en la celda. No estaba ubicada ahí, sino que aplicó formatos. Pero en el momento que le dio Enter, es como que hubiera usted estado sin hacer nada. Solo le dio Enter. Paró la grabación de la macro y eso era lo que hizo. Entonces, ese Enter le dijo, aquí me tiene que ubicar siempre en esa celda. Pero por eso, en este caso, ahí a Miguel lo va a poner donde quiera. No hay cualquiera. Si hace una selección de varias celdas, le tiene que poner todo lo mismo. Pruebe, haga una selección de unas tres celdas. Ajá. Aplíquelo ahí. Ahí está. En el caso del otro, sí, ¿verdad? Cuando ustedes quieren hacer una macro que, por ejemplo, va a ser un cuadro. En donde un cuadro ya ese se mantiene en el mismo lugar. Entonces, ahí sí, no hay problema. Usted, desde que empieza a grabar la macro, usted le da clic. En el momento en que le da clic a esa celda, le está diciendo que ahí se va a posicionar. Y ahí es donde va a empezar a hacer todo. Bajo, bajo las circunstancias como lo estamos trabajando hasta ahorita. Pero eso puede cambiar también. ¿Quiere ver cómo sucede eso? No deje de estar el día de mañana, la misma hora y el mismo Zoom. Entonces, lo va a ver. Vale, excelente. ¿Me dice alguien más si se quedó por ahí pendiente? Y si no, me anota ahí para que lo podamos nosotros ver el día de mañana. Voy a pasar asistencia ahorita. Solo quiero saber si me pueden confirmar si les salió a los demás. Por lo menos a ver si a quienes les funcionó. Si no, me quedó nadie. Sí me funcionó. Sí les funcionó. Ok. Sí funcionó. Eso no. También. Ok. A mí me funcionó a medias. A medias. Vale. No hay problema mañana. Este tema es prácticamente con el que estaríamos como ya en la última fase del curso. Así que de aquí de macros es lo que vamos a seguir viendo de aquí para allá. Vamos desde lo más sencillo y lo más que vamos a llegar va a ser ya cuando estemos viendo los formularios. Ya aplicando los formularios. Ok. Bueno. Voy a tomar asistencia. Vamos a ver quiénes me faltan por acá. Mañana sí me van, me van a ir enseñando lo que van haciendo. Está él. Brenda. Moisés. Ok. Bueno. Ahí vamos. Pues tres. Dos. Uno. Ok. Damas y caballeros, gracias. Gracias por su presencia. Pasen feliz noche. Descansen y nos veremos mañana si Dios quiere. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.